What up, what up, what up, what up, hoy vamos a hablar de exactamente qué tenés que hacer y qué tenés que saber para marcar la B de los abdominales, esa B que tanto queremos tener, tanto al gusto, tan bien queda y qué ejercicios específicamente podés empezar a hacer para lograrlo. Primera cosa que tenés que tener muy muy en cuenta antes de pensar cualquier cosa relacionada a marcar la B o darle forma a los abdominales es que para que se vean los abdominales vas a tener que hacer que no tengas nada delante de los abdominales, que no te dejes que agarrarlo en este caso, hacer la grasa corporal. Lo primero que tenés que enfocar si todavía tenés demasiada grasa corporal es en sacar la grasa corporal para que empezara a llegar ese 12, 10% de grasa corporal que te va a dejar que empezara a notar los abdominales. Para eso tenés un montón de videos que fuimos haciendo de la serie de cutting, de la serie de cómo marcar los abdominales, así que te recomiendo que empieces a verlos desde el 1, tenés toda la explicación paso a paso de cómo hacer eso. Punto número 2 y ahora sí ya empezamos en las cosas más específicas de marcar la B, es entender cómo son los músculos o cómo se distribuyen los músculos de los abdominales. Nosotros tenemos diferentes músculos dentro de los abdominales y unos van a ser los oblicuos, que hay dos oblicuos, el interno y el externo, que corren diferente y después vamos a tener el transverso abdominal, que es una especie de faja que está rodeando toda esta parte de nuestro cuerpo y está primero que todo, está antes que cualquier otro músculo de los abdominales. Entonces, trabajar esos tres músculos va a ser fundamental para que se nos marque la B. Para marcar la B vamos a tener que tener bien desarrollados los músculos oblicuos y eso nos va a dar este chunk de acá, esto de acá, va a ayudarnos a que se marque esta parte de acá. Y segundo, lo que va a pasar es que para que esto sobresalga, para que esto salga hacia afuera y no se quede chato, desarrollar la pared abdominal, la interior, que va a ser el transverso abdominal, eso nos va a ayudar a sacar los abdominales, a empujar, por así decirlo, un poquito hacia afuera y que haya más chance de que se marque esta B. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer para marcar la B abdominal? Obviamente, todos los ejercicios que trabajen los oblicuos, es decir, los costados, estos músculos que tenemos acá, van a servir muchísimo. Y después ejercicios que trabajen la parte, el transverso abdominal. Y esos van a ser ejercicios que nos hagan hacer este movimiento y hacer una especie de presión en la panza. Entonces, no solo nos va a servir hacer especies de planchas, acá pueden ver un estilo de plancha que estoy haciendo, esta también trabaja también los oblicuos. Fíjense cómo estoy yendo a tocar las canillas, entonces al mismo tiempo estoy trabajando los oblicuos. Y también ejercicios abdominales que involucren en levantar las piernas. Lo que sí hay que tener cuidado con esto es que muchas veces hacemos ejercicios de levantamiento de piernas, pero solo hacemos esto, solamente levantando las piernas. Y esto lo que va a hacer es que vamos a trabajar los abdominales inferiores, pero al mismo tiempo vamos a estar trabajando los flexores de cadera muchísimo. Vamos a usar los flexores de cadera para ayudarnos en el movimiento. Entonces, la primera parte sí, obviamente, vamos a hacerla de esa forma. Pero a lo último, lo que está bueno, y ahora lo van a ver en el próximo ejercicio que voy a mostrar, una vez que terminamos de levantar las piernas, levantemos también la cola y, de cierta forma, apuntemos con la cola hacia adelante. Imaginémonos que estamos de frente, levantamos la cola para generar también este movimiento de la pelvis. Y eso va a hacer que trabajemos también el transverso abdominal dentro de los ejercicios. Fíjense, en este ejercicio particular de levantamiento de piernas, como no solo estoy levantando las piernas, sino que a lo último también estoy levantando la cola y llevando la pelvis hacia adelante, lo que va a hacer de trabajar mucho mejor el transverso abdominal. Cuarta cosa a tener en cuenta, y esto es muy, muy importante, y esto lo veo muchísimo en los gimnasios, los abdominales son un músculo más y hay que entrenarlos para que reaccionen o para que se desarrollen y mejoren. Un montón de veces hacemos abdominales así nomás, metemos una rutina de pecho, lo que sea, y vamos al gimnasio y lo hacemos, hacemos 15 repeticiones así nomás del ejercicio que, si bien el ejercicio puede estar bien, lo estamos haciendo sin exigir a los abdominales. Y los abdominales no solo necesitan que los exijamos, es decir, entrenarlos fuerte, usar peso, ir al fallo, hacer cosas que realmente los lleven a ese nivel de exigencia que están buscando para que después el estímulo haga que necesiten adaptarse a ese nuevo estímulo que están recibiendo. Y otra cosa importante es que los abdominales son músculos que usamos constantemente. Todo el tiempo los estamos usando para sostenernos, para hacer diferentes movimientos constantemente a lo largo de nuestra vida, lo mismo, muy parecido a los gemelos. Están muy acostumbrados a que constantemente los estemos trabajando y vamos a tener que trabajarlos dos, tres, cuatro veces por semana si realmente queremos progresar. Y por último genética. La genética juega un papel importante en los abdominales, no solo obviamente porque si una persona tiende a tener menos grasa o menos porcentaje de grasa corporal y es más madre, ya de por sí se van a marcar más los abdominales, pero por otro lado también la forma de nuestros abdominales y cuánto se desarrolla en nuestros abdominales está muy determinada por la genética. Esto no es excusa para nada para decir que no se pueden entrenar o que no podemos marcar la B porque cualquier persona, cualquier fucking persona puede marcar los abdominales y llegar a ese 10-12% de grasa corporal. Algunos van a tener que trabajar más que otros para lograrlo, pero sí hay que tener en cuenta que hay muchas veces que vemos a alguien y decimos oh, yo quiero tener los abdominales de él o los abdominales de ella. Y eso no se puede hacer, por más que entrenemos como entrenemos. Sí podemos tener nuestra mejor versión de nuestros abdominales y eso es lo que todos deberíamos estar apuntando. Eso fue el video por hoy, ojalá te haya servido, te haya gustado. Si ofrecídele packing, me gusta, suscríbete al canal de YouTube para más fitness. Esto es todo, esto es Wopack. Hasta la próxima.